Buenos días mi gente hermosa, un abrazo para todos, Dios me los bendiga como amanecieron. Este saludo es para la gente linda que siempre me sigue y para la gente perfecta también. Mucho insulto, mucho insulto porque me equivoqué. ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! Me equivoqué como ustedes se equivocan también todos los días. ¡Me equivoqué! No puedo creer, de verdad que a mí me cuesta tanto la gente tan... no sé, cuál será la palabra, la gente tan... ¿qué? No, mejor no digo, pero es que de verdad. Mi gente, todos nos equivocamos y de pronto si ustedes tienen vidas tan llevadas y tan amargadas es porque no se han perdonado esos errores. No nos equivocamos, es de humanos equivocarnos y yo me equivoqué. ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué!